¿Qué onda mi gente bonita? Ya saben que mi nombre es Héctor Leal Y en el video de hoy te vengo a hablar de dos cosas de las cuales me tienen bien encabronado ¿Por qué? Porque hoy es 4 de julio, día de la independencia en Estados Unidos Ya bien, felicidades para todos mis sectorianos gringos Ya le mandé la felicitación a Obama, le escribí en su Twitter, le puse No seas gacho, me invitas el pastel Pero lo que sí me encabrona y me hace decir No, ma, ¿ves? Es ver a toda la pinche gente de mi Facebook poniendo Happy 14th July, Independence Day, congrats America I'm so proud, God bless America A ver morro, a ver morra Túmbate el pinche rollo, hombre ¿Sabes bien que eres mexicano, hombre? ¿Qué celebras? El hecho de que seas de Reynosa y hace 5 meses te fuiste a vivir a McAllen No te quita el pinche nopal de la cara No te quita el que te llames Juan o Ramón Tampoco que te llames María Guadalupe No, hombre, me caen bien gordo porque nada más tienen una o dos semanas que se fueron a vivir para allá Y ya están de qué ¿Qué onda Jennifer? ¿Vamos por unos tacos de Reynosa o qué? ¿Qué güey? ¿Qué te pasa? O sea, tipo, yo era Reynosa No, güey, o sea, tipo, qué miedo No, güey, yo voy a Reynosa, güey, no Qué miedo, no mames Ay, no mames, hombre, si en Reynosa has vivido toda tu puta vida, hombre ¿Qué jalas dices? No, 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 güey, yo voy a Reynosa, güey, no O sea, tipo, está súper peligroso, güey, no Tengo miedo, no, no, no Tengo miedo de que me vayan a secuestrar De que me vayan a matar o algo Ay, no, qué miedo, no, no Ay, hombre, vamos, aquí en McAllen está igual que Reynosa, hombre ¿Qué? Ay, claro que no O sea, tipo, desde que vi en McAllen Todo súper seguro, súper nice O sea, en la vida súper tranquila O sea, está hermoso Y yo era Reynosa No, 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 no Ay, chinga, ya ver, ¿desde cuándo vives allá o qué? Desde hace tres días Ay, hombre, sácate a lavar las patas, hombre No sé qué tanto pedo hacen Y para todos los que vivan en ciudades fronterizas No me van a dejar mentir Vas a comprar una hamburguesa al Jura Burger y les dices Excuse me, ¿can I have a double cheese, double meat, bacon, match, frack, metal, frack, check, burger? Y te contestan ¿Cómo, oiga? No lo entiendo Aquí hablamos español, aquí no hablamos inglés Váyase para allá, para el norte Allá por San Antonio Allá por Dallas Allá si hablan inglés Allá si dicen Hi, how are you? Aquí nomás decimos bye Lo que no se enseñan Bye, bye, cuídate Pero pues nomás Son más mexicanos que Pancho Villa y Benito Juárez juntos Por todos ustedes que tienen el pinche nopal en la frente Y que se creen gringos Nomás porque tienen dos semanas viviendo en Estados Unidos Y ahí sí andan de que en el Facebook Happy 14th July Independence Day Es una razón por la cual pinche Donald Trump Quiere hacer ese pinche muro más alto Pero bueno ya, chingase más el 4 de Julio La otra cosa que me tiene bien encabronado Es el pinche aguacate Que sí, sí, está como a 90, 95 pesos el kilo Y ya es un lujo y de la vida galante Pues poder consumir en tu plato Pues aguacate, ¿verdad? Pero ya han salido tantos memes Y hasta sueño con el aguacate Dígate, yo el otro día estaba soñando que estaba bien a gusto Así, ah, flotando en una alberca En el solecito, bien a gusto Y de repente, ¡pum! Era aguacate lo que había en la alberca No era agua Y luego ya me sentí yo, ah, ah Estaba todo embarrado de aguacate A todo usan los memes del aguacate Buenas tardes, ¿qué pasó? ¿Le ponemos gasolina de la Magna o de la Premium? ¡Ah, no mames, güey! Ya no hablo de Premium Ponle editivo Checa los niveles Calibre las llantas Y échale un chingo de aguacate también Disculpa, señorita ¿Le puede poner a mi supo y un poco de aguacate, por favor? Claro que sí, caballero Pero ese ingrediente extra, ¿está bien? ¡Echale, hombre, es más! Échale aguacate al aguacate, hombre Por favor, pinche perra chichona El avión presidencial que tenemos en México Ese no lo tiene ni Obama ¡Ponle aguacate a todas las ventanas, perro! También si quiere Ok, el pedo no son los memes Porque estoy seguro que a ti, como a mí Los memes nos hacen cagarnos de la risa El pedo con el aguacate Son las personas cagantes Que pa' todos sacan el pinche chiste del aguacate Al grado de caer gordo los cabrones Ese, güey, como te decía, no, hombre Ayer estaba en el table, güey Y la morra me dice Pues son 800 pedos por los dos bailes ¿De veras dicho? ¡Está bien, no hay pedo! ¡También échate aguacate en las chiches! Sí, güey, sí, el aguacate, sí El meme, ¿verdad? Ya me acuerdo Ya lo había visto, ya lo había visto Oye, güey Y luego te cuenta que, pues, bueno, ya, güey Salgo de ahí Fui por mi vieja, güey Y en eso, pues, íbamos en el carro Que nos paramos en un alto, güey Oye, que llega el florero Y que me dice La flor por la damita ¡Ah, pues, le hubieras dicho ¡Dame todas! ¡Y embarralas de aguacate! ¡No están también las personas Que ya de plano les vale madre! Dale, güey Estoy bien triste, güey ¿Por qué, güey? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Pues, es que, güey, falleció mi tío ayer, güey Y, pues, no tenemos mucho dinero Y, pues, andamos batallando Con los gastos funerarios, güey No sé qué hacer ¡Ah, pues, güey! Pues, si quieres, te presto dinero, güey Y también te presto una caja de aguacates Para que le embarres al ataúd ¡No! ¡Ah! ¿Qué es? Y es más, me voy a aventar un no ¡Ah, chirre, que te contra! ¡Pinches! ¡Ah! ¿Qué es? Porque ese ejemplo, aunque estando lo crea Me tocó escucharlo a mí con mis propios oídos Hay límites, no chinguen Neta, está bien Está padre el chiste y todo lo del aguacate Pero no abusen, güey No abusen Neta que si no tienen un amigo cagante Choteando este chiste del aguacate Es porque ese, compa ¡Eres tú, cabrón! O no falta la típica mamar guendera Que no sabe ni qué pedo Pero ella ya tiene Facebook Y quiere hacerse la chistosa, moderna Y te dice ¡Ah, me duele un chingo la cabeza! ¡No tiene una pastilla que me dé! ¡Compárate un aguacate! ¡De seguro te curas! No mames, ma, eso ni de risa Ni queda para empezar Me siento bien mal Ándale, por favor, déjese de andar de payasada Si voy a por una pastilla ¡Ay, está bueno, me está bueno! ¡Ahí voy! Y pues, hasta aquí el video de hoy Así que, mi gente bonita, díganme en los comentarios ¿Cuál ha sido su meme favorito de lo del aguacate? Y pues, si te gustó este video Deja tu comentario acá abajo Si no le sabes qué también Dale like, dale a favoritos Compártelo a todos tus amigos Y en todas tus redes sociales O suscríbanse en el botoncito de acá abajo O en la esquinita de acá también, ¿eh? ¡Yiii! Mi gente, muchas gracias a todos por estar aquí Les mando un beso Los amo con todo mi corazón Y estén pendientes de mi canal Porque en mi próximo video Les voy a dar un aviso Más bien, una noticia muy importante en mi vida Y pues, gracias a todos por compartir mis videos Por darle like Por suscribirse Por todo lo que ustedes saben hacer Y pues, cuídense mucho, mi gente bonita Que Diosito me los bendiga En nombre del Padre Y del Espíritu Santo Amén Y les deseo el mejor de los éxitos Y pues, ya saben que mi nombre es Héctor Leal Y recuerda que tu felicidad Es primero que cualquier cosa Bye ¡Las amo! Bye Te me vas a la calle Te vas a mojar No hay pedo Pero vas a tomar un taxi, ¿ok? Y pues, este güey iba corriendo por la calle Cuando de pronto ¡Pum! Que lo atropelle una moto Y pues, después